Pero para decirla, ¿es de lo primero? O lo que tú puedas, no... La de Peluquín. Yo soy Juan, el Peluquín, pariente de profesión. De apellido soy Peluquín, y he nacido en un litro. ¿Sabéis, señores, los cargos? ¿Por qué tengo tanta greña? Porque a mí me bautizaron con vino de barra de peña. A mí me importa un comino cuando no tengo trabajo. Ni que suba el tren para arriba, ni que baje el tren para abajo. Que suba los combustibles, no me caso de gatino. Yo tan solo me alimento con agua adiente y con vino. Pero tengo una compañera que vaya, vaya castaña. Le entregué el moño a corteira porque le doy media caña. La otra noche fui a entregar y en la cuenta fui brigón. Y en cuanto me presenté, pum, un cuchero me tiró. Y es que a nosotros nos pasa igual que el mundo al revés. Que yo tengo los cartones y que manda el mismo la es. ¿Voy a ser la otra combina que ya me voy a dormir? No. El borracho. Ya me lo ha ido. El borracho es ese que hace el tracción del borracho. Es que a nosotros nos pasa igual que el mundo al revés. Que yo tengo los cartones y que el mando a mi madre. Eso es. Y ya... Voy a ser la otra combina que ya me voy a dormir. Le dije, no. Voy a ser la otra combina. Es que me da ellos de piadilla. No pasa nada. Acabaste uno que hacía, hacía el borracho, o sea, hablando con un borracho. Sí, sí. Pero no me acuerdo qué decir. Acababa en peluquín. 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 Sí, ahí había un pedacillo medio que no estaba bien. No pasa nada. No pasa nada. Lo has hecho muy bien. Muy bien. ¿Alguna más? ¿Te acuerdas ahora? No, ¿verdad? Una que estaba lavando en el río. Una muchacha joven. Y había un pastor allí con cabra y oveja al río. Y la arrimó allí para que me viera en el río que estaba lavando ella. Esta es verde, ¿no? No. No. Vale. Y la arrimó y le pregunta, dice, Bartola, qué fresca que estás, metida en el agua y sin delantar. Dice, bueno, bueno, dale a los borregos por debajo que me entubes en el agua y me llena los trapos. Bartola, y de novio comandamos. Dice, de novio, pues bien. ¿Pero ahí con el tío Juan Pablo está yendo a mi casa? Dice, Bartola, ¿quieres que venda el borrego pintado y te compre un vestido colorado? No, deja el borrego pintado, que no quiero ningún vestido colorado. Te llevas esos cartones, ya los de puta, y te llevas los botones. Para tú ir a mi casa tienes que llevar chaquete y sombrero y tienes que ir hecho un caballero. Se va al pastado del arroyo dándole gracias a Dios, siendo Bartola tan guapa y que eres un pobre pastón. Retratos del mismo cielo. Los borregos pierdo hoy porque no siento un cencerro. Un cencerro es que antes a los que se cazaban viudos le daban una gámbra con cencerro y le levantaban coplas y todo eso. Eso no lo sabía, ¿ves? Sí. El cencerro le llamaban, el cencerra. El primer cencerra. Muy bien. Oye, pues por ahora bien. Yo también, lo que pasa es que me han erudido. No te preocupes, con esto ya...